José Antonio Ruiz Verdejo, el hombre que podría devuelto la ilusión a Isabel Preissler. La ruptura entre Isabel Preissler y Mario Vargas Llosa está dando mucho de qué hablar. Semanas hablando de los supuestos motivos que han llevado a una de las parejas más cotizadas del papel coche a tomar caminos separados y todavía se desconoce qué fue lo que ocurrió entre ambos. Pero lo que está claro es que se les ha agotado el amor. Casi ocho años de relación que quedan en el recuerdo de la crónica social. Además de los supuestos motivos, también se ha especulado sobre si la reina de corazones tendría una nueva ilusión en su vida. Aunque lo cierto es que la reconciliación de su hija Tamara con Íñigo o Nieva ha acaparado el foco mediático y no ha trascendido más sobre qué de cierto a en que Isabel haya encontrado de nuevo el amor. Esta tarde se ha hablado abiertamente en el plato de cuatro al día de un hombre que ha sido anfitrión de la socialite y de su expareja, Mario Vargas Llosa, en muchas ocasiones. Según el programa Este programa de televisión, el sevillano José Antonio Ruiz Verdejo Sigurta, podría ser la nueva ilusión de Isabel. Ha sido el periodista Juan Luis Gagliacho quien ha hecho un análisis exhaustivo de la vida de este hombre anteriormente citado y ha dejado claro que el empresario es amigo de Isabel desde hace muchos años. Pero que tiene que ser ella quien deje claro si se trata de su nueva ilusión o no. ¿Quién es José Antonio Ruiz Verdejo Sigurta? Pero, ¿quién es José Antonio Ruiz Verdejo Sigurta? Nacido en Milán y habiendo pasado sus primeros años de vida en Sevilla. Este aristócrata de 55 años hizo el doctorado en Derecho, es empresario inmobiliario y es consul honorario de Bélgica en la capital sevillana. José Antonio ha tenido varios amores en su vida, de hecho uno de los más importantes fue con Pia Miller, hermana de la princesa María Chantal Miller, esposa del príncipe Pablo de Grecia con la que compartió su vida cinco años. Pero también ha pasado por el altar en dos ocasiones. La primera vez con la condesa Marina Marzotto en la villa Trisino de Aporto Marzotto y la segunda vez, con Julia Oetker, en la iglesia de San Valentín de Kiedrich. A pesar de su pasado amoroso, lo último que trascendió a la esfera pública fue el pasado verano, cuando la revista Ola adelantaba que iba a ser padre de su primer hijo en común con la informática italiana Alessandra Gorla, con la que mantenía una relación sentimental desde 2021. Un hombre con el que Isabel tiene una amistad de muchos años. De hecho, fue en 2018 cuando ambos se dejaron ver en la barrera de la plaza de toros de la maestranza. Compartiendo sus gustos por la tauromaquia, ¿será o no cierto que la reina de corazones ha encontrado de nuevo la ilusión con José Antonio?